Estamos desde la semana pasada, desde el día viernes, con una resolución que nos llegó del Registro Nacional de las Personas en la cual nos notifican acerca de un nuevo servicio preferencial que es el DNI Express. Plantea un DNI que entre 72 y 96 horas estaría en el domicilio. Es un servicio prepago, el costo de este servicio son 750 pesos. Primeramente se ingresaría por la página web del Registro Nacional de las Personas en la cual, mediante el modo de tarjeta de pago Visa Mastercard, se puede realizar. No necesariamente tienen que ser estas tarjetas del titular. Y con ese código se acercan a cualquiera de las delegaciones del Registro Civil. Allí se hace la toma de los datos biométricos y biográficos de la persona y en el plazo que les comenté anteriormente, entre 72 y 96 horas, llega al domicilio que la persona denuncia. De la misma manera podemos acceder al DNI Express, perdón, al pasaporte Express, que tiene un valor de 1.250 pesos. Durante el año pasado, en el año 2016, hubo dos prórrogas y se prorrogó nuevamente hasta el 31 de marzo. El DNI Verde, el tradicional, el que todos alguna vez tuvimos. El DNI Bordeaux, que es el DNI de extranjeros. Libreta de enredamiento y libreta cívica. Se prorrogan hasta el 31 de marzo la utilización de los mismos. Es importante, aparte de tener en cuenta, que el DNI es la puerta de entrada a innumerable cantidad de derechos. Así que es necesario, porque cuando vamos a presentarnos a hacer un trámite, cuando queremos acceder a una vivienda, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, es necesario tener la documentación en orden.